Televisa presenta ¿A poco no está re suave, güerita? Sí, sabe bien ruido. Es que le quitamos las peñas y pues así es más sabrosa. ¡Penélope! ¿Qué estás haciendo aquí fumando marihuana? No, no, no puede ser. Es la verdad, señora. La maestra Mireia encontró a su hija fumando marihuana y con unos albañiles. ¡Penélope! ¡Penélope! ¿Es cierto lo que está diciendo la directora Selena? Pues si la misma vio, ni modo que diga que no, ¿verdad? Ya lo ves, su hija es un problema para esta escuela. Y no es la primera vez que tenemos dificultades con ella. Así que no me va a quedar otra más que expulsarla del colegio. Definitivamente. No, 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 por favor. No la expulse. Perdón, señora. Pero no puedo permitir que una alumna de este colegio ande fumando marihuana y mucho menos con unos albañiles. ¡Son lindos! ¡Son mis amigos! ¡Cállate, Penélope! Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente en la casa. Por favor, dele otra oportunidad. Le prometo que me voy a encargar de corregirla, pero no la expulse. Lo siento, es una falta muy grave y su hija está expulsada. No voy a dar marcha atrás. No es posible que nos hagas esto, Penélope. Nosotros te hemos dado toda la confianza y ve cómo nos pagas. Yo no hice nada malo. Y aparte de todo cínica, tu comportamiento es incorregible. Ya te expulsaron del colegio, ¿no? ¿Y qué más falta? ¿Eh? Pero, pero vas a ver ahora que lleguemos a la casa. Ay, Manny, aunque me pegues, me corrijo. Ándale, ya vámonos. ¿Ya viste, ma? ¿A dónde vas? Mis, ¿qué están haciendo? Lo que tenía que pasar. Están arrestando a esos hombres por narcomenudeo y corrupción de menores. ¡Señorita! ¡Por favor, dígale la neta! ¡Dígales que usted llegó solita! ¡Por favor, dígales! ¡Suéltate ya! No, 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 no. Cállate, cállate. Tú no vas a ir a ninguna parte. ¡Mamá! ¡Camínale a la casa! ¡Vamos! Estás castigada, ¿eh? Olvídate de la laptop y olvídate de andar patinando y toda esa bola de cosas, ¿eh? ¡Buena onda! No se vale lo que le hicieron a mis amigos. ¡Yo los quiero ver! ¡Claro que no, eh! No te vas a involucrar otra vez en el problema que no debes. Pero no es justo que los lleven prisos. Deja que las autoridades se encarguen de esos hombres. Lo que ellos hicieron es un delito. Ya te dije que ellos no hicieron nada. Yo fui la que los buscó. ¡Ay, Dios mío! Te juro que ya no puedo más. No puedo más contigo. ¿Qué es lo que sigue, eh? Mira, ya te has fracturado el brazo, la mano, el pie derecho y ni así reaccionas. Ni cambias tu comportamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que entiendas? Nada. Yo estoy bien. Siempre he estado bien. Tú eres la que exagera. Mira, ¿desde que eres una niña? ¡Por favor! Te lo has pasado peleando con tus compañeros. No tienes amigos. Yo me peleo con ellos porque son unos zangorones igual que tú. ¡Ay, Leticia! ¡Ay, Leticia! A ver si él me los entiendes. Leticia. No creas que se me va a olvidar esta cachetada. Te juro que nunca te lo voy a perdonar. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser posible que me esté pasando esto, eh? Tranquilízate, por favor. ¿Cómo me pides que me tranquilice, mamá? ¿No te das cuenta del problema en el que está metida mi hija? Si de verdad la quieres ayudar, tienes que actuar inteligentemente. Pero no como lo hiciste. Con golpes no vas a solucionar nada, hija. Te dije que te ibas a acordar de mí, mamá. Yo te lo advertí. ¡Leti! ¡Leticia! Leticia, espero que de verdad sea urgente lo que está pasando. Sabes que no me puedo salir del trabajo así porque tú me lo pides. Yo ya no sé qué hacer con Penélope, eh. La descubrieron fumando marihuana. Con permiso. ¿Cómo que fumando marihuana? ¿Estás segura? Sí, tenemos que hacer algo antes de que sea tarde. ¿Cómo es posible? ¡Penélope me va a oír! ¡Me va a escuchar! ¡Ey, ey, ey! Por favor, por favor, ya tienes que hacer algo, eh. Yo ya no puedo más con ella. Ahora sí merece que le des aunque sea un cinturonazo. ¡La acaban de expulsar del colegio otra vez! ¿Otra vez? Por dios, voy a hablar con la directora. ¡Eh, no, no, no! ¿Por cuarta vez? Nuestra hija no tiene remedio. Ya le hemos pasado ¿cuántas? ¿Eh? ¿Cuántas? Bueno, pero te juro que es la última. Me va a escuchar. Bueno, sí, yo soy la mamá de Penélope. ¿Qué? Mi hija no, no, no. Debe estar equivocada y está en su recámara. ¿Cómo? ¡Está en la delegación! ¡Oh, Dios! ¡Penélope! ¡Penélope, ¿dónde está? ¡Penélope! Sí, señorita. Lo que declaró su hija es muy grave y delicado. Dice que aceptó fumar la marihuana que le dieron esos albañiles por su propia voluntad. ¿Cómo puedes decir eso, Penélope? Es la verdad, yo lo hice porque quise. Y ya, pobres albañiles, ellos no hicieron nada. ¿Cómo que no hicieron nada? Te lo juro, ellos no me obligaron a nada. Yo hice todo porque yo quise. Ellos no me obligaron a nada. Eres menor de edad y aunque tú les hayas pedido la marihuana por el simple hecho de dártela, es corrupción de menores. Y tienen que responder por ese delito. ¡Pero son mis amigos! ¡Mis amigos! ¡Basta, Penélope! Esto lo arreglamos en la casa. Arréglanlo donde quieran, pero busquen ayuda profesional porque su hija está enferma. ¡Yo no estoy enferma de nada! ¡Basta! ¿Ok? ¡No estoy enferma! ¡Basta, Penélope! ¿Cómo quieres que me calme, eh? ¿Que no me estás oyendo? ¡Mi hija está fumando marihuana! ¡Todo esto es por mi culpa! ¡Estoy segura! Pero no me pidas que me calme porque no puedo. Está bien. Está bien, te voy a hacer caso. Tratará de estar tranquila. Pero te juro que no puedo, no puedo con esta culpa. ¡No puedo! ¡Penélope! ¡Ya! ¡No es posible que piense que estoy enferma! Si sigues con esa actitud, no me va a quedar otro remedio que llevarte un internado militarizado para mujeres en Estados Unidos. Así que más te vale que no te vuelvas a escapar por la ventana. Me vale. Haz lo que quieras. Por favor, de alguna manera tengo que corregirte, hija. No sabes el daño que nos estás haciendo a tu madre y a mí, pero sobre todo a ti misma. ¡Penélope! ¡Penélope! ¿Me estás escuchando? ¡Penélope! Sí, pa, está bien. Bueno, pero al menos voy a poder hablar con mis amigos, ¿no? ¿Qué no entiendes que estás castigada? ¡Guau, qué castigote! Por favor, deja de jugar, Penélope. Concéntrate y reacciona en lo que estás haciendo mal. Sí, pa. No es posible. ¿Luego qué sigue? Ahorita está fumando marihuana. ¿Y luego...? ¿Me estás escuchando, Ricardo? ¿Mandé? ¡Que si me estás escuchando! ¿En qué piensas? Siéntate. En algo que ocurrió hace tiempo. ¿Te acuerdas cuando mi hermano Juan vivió con nosotros una temporada? Sí, hace como siete años cuando estaba estudiando aquí en México. ¡Penélope era una niña! Pues esa vez sucedió un incidente del que nunca te hablé. Órale, ¿qué le pasa a tu hija, eh? ¿De dónde se desconecta? Parece un carrito eléctrico. Sí, es tremendo. Ya le dejamos de dar chocolates a ver si se le acaba la energía, pero nada. Sigue igual de hiperactiva. A ver, venga por acá. ¡Ey, Crélope! Órale, te salió brava, eh. Perdón. Verdad. 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 Penélope, ¿qué haces? ¿Qué te importa? A ver, aléjate de esa planta. ¿Qué traes? No quiero. ¡Escupe eso! No quiero. Escúpelo, Penélope, escúpelo, por favor. No. Escúpelo, Penélope. ¡Peniero! ¡Por favor! A mí me gusta estar conmigo. No me importa, escupe esa planta. ¡Escúpela! ¡Escúpela! ¡Que no! Hermano, tengo que decirte algo muy delicado. ¿Qué pasó? Encontré a tu hija en la azotea. ¿Cómo en la azotea? Estaba masticando, pues, mascando marihuana. ¿Qué? ¿Marihuana? ¿Marihuana en la azotea? ¿Pero de dónde la sacó? Yo la planté en una de las macetas. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreviste a plantar marihuana? ¿Qué no sabes que es un delito? Pues, lo hice por menso, jugando. Todos los chavos lo hacemos en algún momento. ¿Y mi hija la estaba masticando? Pues, sí, ya sabes cómo es de traviesa. Se subió a la azotea y la encontró y, pues, ya no puedo... ¡Eres un bruto! ¿Dónde está mi hija? En la recámara. ¡Por Dios! Hija, ¿estás bien? Hija, ¿qué tienes? Nada, papi. Yo la veo bien. A lo mejor probó muy poquita marihuana. Su actitud no es normal. Ella es muy inquieta. Vamos a llevarla al médico. Ven acá. Vamos. Respira. Suelta. Respira. Suelta. Yo la veo bien. No hay ningún síntoma de que venga drogada. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Qué les hace a suponer que estaba drogada? Porque la encontré masticando una planta de marihuana que... que los vecinos tienen. ¿Estás seguro que era marihuana? Respira. Sí, doctor. Suelta. ¿Y hace cuánto tiempo que pasó? Respira. Hace un rato. Suelta. Tal vez dos horas, cuando mucho. A ver. Pues corrieron con suerte. La niña está en perfecto estado. Pues es como si no hubiera consumido nada. Juan. Vas a tener que irte. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Mi hija casi se intoxica por tus estupideces. Fue un accidente. Un accidente que no hubiera pasado si no estuvieras aquí tú ni con tu plantita de marihuana. Bueno, lo siento. Te vas a regresar en el primer vuelo que salga a Torreón. ¿Me oíste? Está bien. Voy a hacer lo que tú digas. Y antes de que te vayas, quiero que te deshagas de esa porquería. Porque en mi casa no se consumen drogas. ¿Entendiste? Ahora entiendo por qué tu hermano se fue sin ninguna explicación. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Ricardo? Porque no quería angustiarte. Finalmente no pasó nada. Pero hay algo que no puedo olvidar. Que durante el tiempo que estuvo aquí con nosotros y que comió la marihuana estuvo muy tranquila. Como si fuera otra. Una niña tranquila que no da problemas. Siéntate, Peneloma. Por favor, siéntate. Por favor. Ahora que los tres estamos más tranquilos, tenemos que hablar de lo que pasó. Por favor, mi vida. A ver, dimos. ¿Cómo llegaste con esos albañiles? Somos tus papás. Y queremos que seas feliz. Que no te pase nada. Ayúdanos a ser mejores. No podemos ser mejores contigo si tú no nos dices qué fue lo que pasó. Bueno, está bien. Le pedí permiso a la mis para ir al baño y cuando estaba regresando al salón me llegó un olor. Un olor que se me hizo muy rico. Fui como si estuviera oliendo algo muy conocido. Algo que me atravió muchísimo y fui siguiendo el olor hasta que llegué al pie de la bodega que estaban construyendo. Y ahí me encontré a mis amigos los albañiles fumando. ¿Qué onda? ¿Le dejan probar a ese que está fumando? ¿Qué? ¿La mota? ¿Así se llama? Ay, espincla. Ni siquiera sabes cómo se llama y cómo la quieres fumar. Es que huele muy rico. Por favor, sea tantito, ¿sí? Déjenme saber a qué sabe. Ay, hija. ¿En qué momento te atreviste a pedirles esa porquería, eh? Ya te dije que era como si el olor me llamara. Pero yo fui solita. Nadie me obligó. Por eso les digo que ellos no tuvieron nada que ver. Pero hicieron mal en darte de fumar. Por favor. Por favor, perdónenme. Decí que soy mala, pero por favor, levántate, mi amor. Levántate. Por favor. Tranquila. 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 Ya verás que de una manera u otra te vamos a ayudar. No te preocupes. Tranquila, bebé. Tranquila. 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 Madre santa Perdóname por favor Yo sé que la adicción de mi hija es por mi culpa Es por mi culpa Por favor Tienen que permitir que mi hija regrese al colegio Ella incurrió en una falta muy grave Sí, lo sé Por eso vengo a pedirles que le den una oportunidad Eso es imposible En primera porque el prestigio del colegio está en juego Y en segunda porque los papás de los demás alumnos No permitirían la convivencia con una muchacha como su hija Mi hija no es una delincuente Simple y sencillamente fue una víctima de las circunstancias Eso se lo tenemos que explicar a cada padre de familia Y yo no estoy dispuesta a entrar en un juego de dimes y diretes ¿Se da cuenta que le está negando el derecho de educación a mi hija? Cada colegio tiene sus propias reglas Yo no le estoy negando la educación a su hija Simplemente estoy cuidando los intereses del colegio y de los demás alumnos ¿Y se van a dar por vencidos con una alumna? Sí, mi hija tiene problemas Y nosotros estamos desesperados Por favor, no la abandone Directora, no abandone a mi hija Maestra, como orientador de Penélope Creo que podemos darle la oportunidad Podemos salvar a una alumna Está bien Pero solo con una condición Sí, la que sea La que sea y la cumpliremos Que Penélope vaya a ver un psiquiatra ¿Un psiquiatra? ¿Ha escuchado del trastorno de déficit de atención? Sí, aunque muy poco Sospechamos que su hija tiene ese trastorno Y creemos que lo más conveniente es que se someta a un tratamiento psiquiátrico Solo así podemos ayudarla y permitir su estancia en este colegio Miren, ya regresó la marihuana ¿Cómo me dijiste? Marihuana Eras una marihuana drogadicta ¡Ah! Solo con el tratamiento psiquiátrico Vamos a permitir que Penélope vuelva a estudiar en esta escuela ¿Lo cree muy necesario? Sí, estamos buscando que su hija tenga un buen comportamiento En esta escuela y en la vida Perdón, maestra, que la interrumpa Pero Penélope se está peleando cada vez con sus compañeros Vámonos Ella me insultó No, mis, yo no hice nada Es la que está loca Llévese a esta niña a la enfermería, por favor Sí, maestra, cómo no Usted lo está viendo Su hija es un verdadero problema Definitivamente no hay trato, maestro No voy a permitir que Penélope regrese a esta escuela Para lo que me importa Pero si Iota me insultó, pa Penélope, basta Maestra, mi hija dice que su compañera la provocó No me importa Como tampoco me importan sus influencias Penélope no va a regresar a esta escuela Y esa es mi última palabra La última ¿Qué pasó? ¿Lograste solucionar algo? No, porque Penélope se peleó con una alumna Mientras yo hablaba con la directora ¿Cuándo vas a entender y no dar problemas? ¿De cuándo? Yo no hice nada Solo me defendí Pues, ¿qué te dijo tu compañera para que le pegaras? Me dijo que era una marihuana y no lo soy Por favor, no me salgas con eso Si bien sabes lo que es la marihuana ¡Qué raro que lo sé! Es una planta que las personas usan para drogarse Pero cuando la fumé Yo no sabía que era marihuana Por favor, Penélope No sabes cómo me molesta que trates de hacerte la inocente Pero de veras, papá Yo creí que era un cigarro Nunca antes no había visto la marihuana Bueno, pues no era un cigarro normal ¡Tú fumaste marihuana! Yo no soy drogadista Nunca me he drogado Claro que Penélope está fingiendo Es imposible que a su edad no sepa que estaba fumando marihuana No, Ricardo Yo siento que Penélope está diciendo la verdad Por favor, Leticia Nuestra hija tiene 15 años Y la encontraron fumando esa porquería Es que no sé Recuerda lo que pasó con Juan Cuando descubrió la planta de marihuana Prácticamente se la atascó Pues aún así sigo pensando que Penélope no está consciente de lo que hizo No te entiendo, Leticia Si tú eres la primera en decir que nuestra hija es un problema ¿Cómo le digo que es mi culpa? ¿Cómo le digo que yo fumé marihuana cuando estaba embarazada de Penélope?